Nosotros desde afuera, cuando ya son más de 6 millones de venezolanos que han buscado el futuro en diferentes países, pero también, por supuesto, entendemos y los honramos a nuestros hermanos venezolanos que están en diferentes partes de Venezuela, la geografía nacional. No tenemos nada que celebrar, hoy simplemente recordamos el aniversario de nuestra organización política, una organización muy pequeña, muy modesta, muy dedicada a compartir con los venezolanos esa búsqueda de la libertad y la democracia. Yo estoy seguro que más temprano que tarde, ya van 21 años, igual de esta situación tan crítica que se está viviendo en Venezuela. Y bueno, hemos tenido siempre esa inquietud de estar con nuestra gente, con los venezolanos, con el que menos tiene, con quien ha tenido que vivir la crisis de los hospitales, de las escuelas, de las universidades, quien no tiene cómo llevar el sustento diario con un salario de hambre a su familia. De manera tal de que es una situación verdaderamente dramática, una situación difícil. Y en esos 21 años, con Antonio Ledesma, que es nuestro fundador, hemos luchado, ¿dónde nos encontremos? Los que estamos, repito, en Venezuela y los que estamos fuera de ella, hemos levantado nuestra voz y hemos gritado libertad, hemos gritado democracia. Y creo que, de alguna manera, pese a todos los errores que se han cometido, porque se han cometido muchísimos errores, yo sé que reconocerlo, se han cometido muchas fallas, pareciera que no tenemos una diligencia a la altura de lo que espera Venezuela, una diligencia que realmente se dedique a buscar esa libertad anhelada, esa democracia anhelada, y no lavarle la cara a Nicolás Maduro, como se hace en México, como se hace cada vez que escuchamos a algunos dirigentes decir y lavarle la cara a Nicolás Maduro, decir que Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. No, Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela. Sé que se han cometido muchísimos errores, hemos llamado la atención a quien tenemos que llamarle la atención, que es el presidente de Guaidó, con todo el respeto, con toda nuestra poca, mediana o mucha experiencia que tenemos, para que podamos verdaderamente ser lo que éramos a otro hora, un país con diversidades. Recuerden que había adecos, copellanos, pero se respetaban, hoy se matan entre ellos, y uno desde lejos, cuando está como exiliado, desterrado de su país por diferentes circunstancias, como es el caso nuestro de persecución, de llenamiento de nuestras moradas, de también autos de detención, etc. Nos sentimos desplazados, queremos retornar a nuestro país para demostrar que las cosas se pueden hacer. Y yo tengo fe, yo tengo esperanza, creo que se pueden hacer. Yo quiero seguir saludando, porque se incorporan, está Yuli Cordero, Yuli, mi hermana, te mando muchos saludos, mucho aprecio. Y bueno, no hay nada que celebrar, pero tampoco nos limita a decir feliz Navidad, feliz Diciembre, pese a todas las diversidades, pese a todas las vicisitudes. Y en mi caso, tengo mi arbolito que me regaló mi hija, lo tengo allí, porque, bueno, esa era la tradición en nuestra casa, en nuestra familia, de manera tal que ahí estamos. Está diciendo Marisela Espina, nos quedamos huérfanos de amigos, de familiares, muchos papás de hijos, muchos hijos de sus papás. Yo lo comparto con ella, un saludo, Marisela Espina, desde Barquisimeto, una gran amiga. Es verdad. Y en diversos sitios, ya el año que viene, según los cálculos, vamos a llegar a 6 millones y medio, 7 millones de personas que, como siempre lo digo, se han ido fuera de Venezuela, buscando nuevos derroteros, pues, que le permitan seguir adelante, ayudar a la familia venezolana que se encuentra en estos momentos en condiciones difíciles. Yo le pido mucha fortaleza, mucha paciencia. Quiero compartir con los que aquí se encuentren y quieran, de alguna manera, participar conmigo en este live. Quieran hacerlo, con mucho gusto háganme la solicitud y yo le daré entrada para que conversemos un rato. Conversar no cuesta nada y tratar de que compartamos juntos esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir. Por ahí veo a Jocelyn 2315 que me pide la bendición. Dios te bendiga, Jocelyn. Sé que tengo pendiente de hablar contigo, pero he tenido ocupaciones en estos últimos días. Seguimos insistiendo con la comunidad internacional. Muchos creen que es difícil, por supuesto, porque tanto tiempo que hemos estado esperando es como molestoso, fastidioso, tedioso esperar que la comunidad internacional se pronuncie. Son experiencias muy difíciles, muy tardías y uno se tiene que conformar con una comunicación que le envíen donde le dicen que están solidarios con los venezolanos, etc. No, nosotros lo que queremos es que metan presos a Nicolás Maduro y que lo saquen como un bandido, como lo que tienen que hacer como a todos esos delincuentes terroristas, narcotraficantes que están dirigiendo los destinos de Venezuela. Una gente me dice que en estos días que estaba conversando en un Zoom que teníamos, actividades que tenemos permanentemente de trabajo, que yo era muy valiente al decirlo aquí porque estamos en Buenos Aires, porque estamos en Argentina. No, 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 no. Yo lo decía cuando estábamos en La Vega, en Antima, en Macarao y la gente lo sabe porque cuando estábamos en la lucha frente a las marchas que nos disparaban, que tragábamos bombas lacrimógenas, siempre estuvimos allí acompañando a los hermanos venezolanos que sufrían junto a nosotros esta calamidad. Yo quiero saludar a Mariana G. del C. Me están saludando. Lamentablemente este año para muchos hogares no habrá una feliz Navidad ya que habrá muchas sillas vacías dice y DIPI. Es verdad, es verdad, todos estamos iguales. A veces otro de los comentarios que le decía, por ejemplo, un amigo mío hace un rato que estaba conversando con él porque piensan que quizás los políticos, algunos, no todos, por supuesto, hay algunos que se han prestado a cobrar sus remesas semanales, quincenales, mensuales, del narcotráfico y lavarle la cara a Nicolás Maduro, pero otros que, bueno, también nos hemos dedicado a cuerpo y alma a esto y, bueno, teníamos la esperanza de ver a nuestros hijos, a nuestras familias, compartir con ellos en diciembre, bueno, lamentablemente no podemos, ya sabemos lo que cuesta un pasaje, otros que tenemos una desdicha de no poder regresar a nuestra patria tratando de no se vaya a Nicolás Maduro porque tenemos autos de detención y yo me pregunto, bueno, ¿qué quiere la gente? ¿que nos metan presos o seguir luchando, levantando la voz desde aquí? Yo preferiría seguir levantando la voz desde aquí, ya yo estuve preso un año en Yare y, por supuesto, preferiría seguir luchando. Desde aquí levantaron nuestra voz, un saludo, se están incorporando mucha gente, de verdad que me contenta mucho esto, Sánchez José, está Tecalondo, María Elisa Párraga, me imagino, Párraga, termina en Párraga, Elisa B31, María Elisa Párraga, Jesús Ledema, desde Chile, ojalá que Jesús si quiera incorporarse un rato conmigo si no está trabajando porque Jesús es dirigente de Alianza Bravo Pueblo, nuestro secretario juvenil en el estado, perdón, en Chile, y, bueno, está trabajando hoy, sábado, como debe ser, buscando sus churupos para poder pagar su habitación, poder pagar sus cosas, pero si se quiere incorporar con nosotros un rato y compartir, sería bueno. Un saludo a nuestro hermano Azarra, Venezuela, desde aquí, desde Argentina, para él y toda su familia y al equipo que tienen de redes sociales que permanentemente están pendientes de Venezuela, permanentemente conversamos. Por cierto, que me tienes una deuda ya, me dijiste que el martes iba a ocurrir algo, no ocurrió, yo te lo dije, me tienes una deuda allí pendiente que la hicimos solamente por quizás divertirnos un rato pese a todas estas vicisitudes. También un saludo a Carlos Allesta, Carlos, un saludo para ti y para Mirna, mi prima, que está incorporado aquí, a Daniel Velasco, un saludo desde España, a toda la familia también a ti, un saludo, oye, qué chévere que está la brinda Pestana, la brinda está en Estados Unidos y de verdad que tuve suerte y he tenido suerte con el equipo de prensa de Alianza Bravo Pueblo y la gente que nos ha acompañado y si puedo decir que una de las gente que nos acompañó con esfuerzo, con dedicación, con muchas experiencias, ella debe estar riéndose en este instante fue Laurinda, Laurinda y yo y el equipo nuestro vivimos experiencias muy importantes, muy bonitas, algunas, otras muy fuertes, ella sabe que lo que estoy diciendo es cierto, de manera tal que la saludo y un saludo también por supuesto a su esposo, a Abemaru7, se reunió y está con nosotros también el alcalde Antonio Ledesma que está exiliado en España, que está haciendo una gran labor y está en este momento haciendo una gira en Colombia, ha tenido reuniones con diferentes autoridades, diferentes personeros del acontecimiento político colombiano llevando el mensaje de Venezuela, de los venezolanos para el rescate de la democracia y la libertad y más con este pueblo colombiano que nos ha ayudado tanto a nosotros y que ha estado pendiente, pues somos hermanos, fuimos hermanos con ese planteamiento tan importante, tan, que llevó a la historia momentos difíciles que vivía Venezuela que fue conformar la gran Colombia por el libertador Simón Bolívar, me contaba el alcalde Ledesma que ha tenido la oportunidad de reunirse con el presidente Uribe, con el presidente Pastrana, con diferentes autoridades de Colombia y presentando su libro que lo recomiendo para que lo compren los que puedan, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es un libro de fácil lectura y además es para recomendárselo a los jóvenes venezolanos y a los jóvenes del mundo. Allí nuestro fundador, que es el fundador de Alianza Bravo Pueblo, como se lo dije al inicio, hace un recuento de dónde venimos, quiénes fuimos y lo que hemos librado como ciudadanos venezolanos y lo que proponemos para una Venezuela distinta, una Venezuela donde hay muchos recursos como el petróleo, como el oro, pero una Venezuela destruida por completo y allí se plantea en ese libro que repito es de fácil lectura y que nos da una expectativa de lo que debemos hacer y que nos lo propone Antonio Ledesma, la posibilidad de hacer de Venezuela ese país que nosotros tanto anhelamos, que tanto deseamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!